En este vídeo hablamos de la Sarofan, el arma estandarte de la Warframe Boruna que recién nos ha llegado con la actualización La Presa de Lua Dicho esto, ¡Comenzamos! La Sarofan es un arma cuerpo a cuerpo de tipo hacha pesada la cual se puede adquirir mediante la compra del conjunto Corazón de la Manada el cual además del arma trae a la Warframe Boruna y muchos accesorios más que vinieron con la actualización Este paquete tiene un precio de 775 platinos La otra opción es comprando solo el arma a un precio de 150 platinos y aquí hay que saber que en cualquiera de estos modos la Sarofan ya vendrá con su catalizador Orokin preinstalado, su ranura y lista para ser equipada desde el arsenal de nuestro orbitador La siguiente manera de conseguir el arma será a través del farmeo extremo En este caso tendremos que ir a las conjunciones de supervivencia en Yuvarium o Círculos que son las nuevas misiones que metieron con la Presa de Lua Aquí hay que saber también que la probabilidad de cada una de las partes es la siguiente En el caso del plano 7.52% y 11.28% La empuñadura y la hoja 6% y 10.16% La diferencia de los porcentajes que les estoy dando depende de si juegan en modo normal o en camino de acero Obviamente la probabilidad más alta es jugando en el modo difícil o sea el modo camino de acero Tengan presente que si la suerte no les acompaña con respecto a la caída de los planos También podrán comprar cada una de sus partes donde la Arquimediana yonta Esto en la Sariman Repito en la Sariman porque hay unos que me están preguntando Donde se compran los planos y en el video lo digo pero parece que no escucharon Así que vuelvo a decir en la Sariman Sin embargo tendrán que farmear Plasma Tracks de Lua Ya que para poder adquirir todos sus planos serán un total de 200 plasmas Estos también se consiguen en las mismas misiones que ya mencioné antes Una vez tengamos lo necesario como siempre vamos a la fundición de la nave En donde además se nos requerirán 20.000 créditos 50 plasmas más y 12 horas de construcción Tiempo que podremos adelantar pagando la suma de 50 platinos Además recuerden que necesitarán una ranura de arma disponible Y un rango de maestría 8 para poder utilizarla Como generalidades es importante saber que la Sarofan tiene una habilidad pasiva Que permite atraer a los enemigos al realizar un ataque pesado con un multiplicador de combo por 8 Eso sí, si se hace con la Warframe por 1 El requisito previo del multiplicador de combo se reducirá a por 5 Por otra parte hay que añadir que es un hacha que inflige daño cortante Tiene un rango de ataque bastante interesante Aunque quizá lo medio F es que su probabilidad de estado está por debajo del promedio Para la build que estoy utilizando necesitaremos poseer Catalizador Orokin instalado y un total de 6 formas Además de los mods Ritmo Regio Sobrecarga de Condición Acometida de Sangre Heridas Supurantes Furia Berserker Acero Sacrificial Destructor de Órganos Fuerza del Gladiador Y Golpe de Fiebre Prime Si se quieren ahorrar una forma sepan que en mi build he agregado un mod de guardia Para así poder colocar Ritmo Regio Así que esto ya es totalmente optativo Si quieren fortalecer un poco más el daño que hace el arma Siempre estará la opción de equiparse el Arcano Destreza Secundaria Con el cual podremos obtener a rango máximo un más 60% de daño por 20 segundos Al asesinar con el arma melee Y esto se acumulará hasta 6 veces Además tendremos más 7.5 segundos de duración de combo Algo que realmente nos va a ayudar muchísimo Un Bulpafilla Panzer también puede ser de mucha ayuda Y abonará por supuesto al mejor desempeño de esta build Así que ya la decisión será de ustedes Les deseo un feliz día Cuídense mucho Y como siempre ¡Nos vemos pronto!